Cada vez son más las personas que se interesan en el adiestramiento de sus perros, más que por temas de seguridad personal, para lograr una convivencia con todos los integrantes de la familia. Cuando un perro recibe la instrucción adecuada, sin importar su raza, se consigue la satisfacción mutua, así opinó uno de los adiestradores más reconocidos de México, Ignacio Sandoval Lastire, quien impartirá en Tuxtla Gutiérrez un seminario con las técnicas para lograr este objetivo. El perro se sienta cómodo, hay veces que la relación es mala y cuando abres la puerta el perro sale corriendo sin ningún sentido, es porque la relación no es buena, no es que el perro sea malo, que el dueño sea malo, simplemente hay poco entendimiento en ese aspecto y corrigiendo ciertos detalles, eso mejora sustancialmente. La gente cada vez se involucra más, la gente invierte en adiestrar a sus perros, cosa que antes no se hacía, o sea, antes era como un gasto y ahora ya lo ven como una inversión, porque imagínate, inviertes dos o tres meses y cierta cantidad de su vida y tienes un buen perro por muchísimos años, eso vale muchísimo la pena, entrenar un perro, sentirse con él en un vínculo poderoso, que tú te sientas orgulloso, que salgas a entrenar y la gente te mire y te pregunte, oiga, ¿cómo logró hacer eso? Esto es fantástico, te llena de orgullo. ¡Súper! ¡Súper! Para quienes tienen una mascota que debe convivir con niños, el adiestramiento es recomendado, ya sea para evitar ataques como para mejorar la relación entre ambos, destacó el especialista. Ignacio Sandoval Lastire fue invitado por el Club Canino de Chiapas para impartir este seminario los días 27, 28 y 29 de noviembre en Tuxtra Gutiérrez. Está dirigido al público en general, está desde personas que no tienen ni idea del trabajo con el perro, es la primera vez que van a tener un curso, está ideal para ellos, hasta personas que ya tienen trabajo avanzado con sus perros, se puede trabajar con ellos, vamos a ver el vínculo, la selección de perro, cómo se premia el perro, el llamado, la mancuerna, la posición base, los llamados, algunos ejercicios muy básicos de que inician, pero también que son fundamentales para hacer un trabajo muy profesional en un futuro. En la página electrónica de Facebook de este club, los interesados podrán recibir información sobre los requisitos y el programa de actividades dirigidas al público en general. Para Diario de Chiapas TV, Marco Antonio Alvarado. ¡Gracias! ¡Gracias!